qué tal bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores estamos haciendo el evento mata saludos estamos haciendo este evento que dice mata 10 enemigos con pistola makarov aquí te da 20 piezas más de seraf aquí te da 20 créditos 200 créditos perdón dice mata 5 enemigos con cualquier pistola y pues yo estuve utilizando la j358 y las contó esto lo comento por si alguien me hace el comentario de que no se las cuenta pues yo utilicé la j358 y si las contó porque ya saben que nunca nunca se sabe dice consigue la medalla doble baja tres veces en el modo mj yo utilicé yo lo estuve haciendo con mi arma normal en este caso estoy utilizando como estoy sacando el oro de la o ts útil hasta que la medalla doble baja que es matar a dos enemigos casi seguidos y ahorita se las muestro este y me las contó en una partida mata 10 enemigos aquí te da 5 tarjetas de experiencia y 2000 de pase de batalla mata 10 enemigos con cualquier pistola equipada con la ventaja ágil en el modo mj la ventaja ágil está en las rojas y te tienes que poner esta para que te las cuente igual yo estuve jugando con la 358 y me puse la ventaja de ágil luego dice para una skin de 1.50 gs mata 15 enemigos con cualquier pistola equipada con tres accesorios aquí cuando yo la hice lo leí mal y no sé por qué en mi cabezota le puse tres calcomanías yo pensé que decía aparte de manco soy ciego este y entonces y se los voy a mostrar la como como se ve miren aquí se ve una una calcomanía aquí arribita otra y aquí abajito otra y fíjense tengo cinco accesorios pero le puse las tres calcomanías y me las contó entonces se los comento para que ustedes lo lo hagan igual para que no tengan que sufrir por los accesorios y ponerle nada más tres y luego dice gana dos partidas mj con cualquier pistola debe estar equipada en la mano al final de la partida entonces igual yo estuve jugando con mi arma normal la o ts pero ya cuando vi que iba a acabar la partida ya me cambiaba la pistola y trataba de aguantar los últimos segundos me refiero a esconderme para que no me mataran entonces me la contó y ahorita vamos a hacer esto que es para un cupón plateado dice mata a 10 enemigos con pistola makaroff y mata a 10 enemigos con tiros a la cabeza o mata a 10 enemigos con tiros a la cabeza usando cualquier pistola entonces yo le desbloqueé todos los accesorios y me hice esta clase tengo mucha curiosidad este yo creo que va a ser más fácil hacer las kills con el con el full auto es este como dice solo quien 140 milímetros auto y luego parte le puse el la munición esta de 80 balas esta reloj que esta arma y luego está el silenciador que es se parece al silenciador coloso de la mano war silenciador filtro de aceite me imagino que por la forma y el tamaño no también le puse esta culata por el retroceso y el estremecimiento y en el agarre trasero pues por el retroceso vertical y vamos a la partida a ver cómo nos va nada más tenemos que matar a 10 y aunque sea contra reales y aunque perdamos vamos a hacer el evento si se mueve no puede hacer la kill ¿Qué están usando? Una Llevo mi primera kill Vamos a ir por ese, ¿no? Sí está Sí se mueve bastante Y luego el cañón No te deja ver No te deja ver No te deja ver ¿Cuántos kills llevamos? Y llevamos 11 Vamos a matar más Y le vamos adelantando al loro Ah Ah, justo Lo vi en el último momento Y no lo Ah Ahí para que no te maten los drones Muta madre Soy el único que trata de destruir el Beetle ¿Qué? Hostile center gunner Trio Hostile predator To slid down Enemy shock RC is coming Heads up The enemy has deployed chopper gunner Reloaded Reloaded Coincido Reloaded Coincido ¿Dónde está? Ay, qué pésima partida. Espero que te hayas divertido. Como no puedes sacar Beatle en las Ranker, vienes aquí a molestar. Ahí está el boleto, mata 10 enemigos, mata 10 enemigos con todos los accesorios. Y ahí está el evento completado, el arma, el cañón te impide ver por el retroceso y no sé si convenga más usarla como pistolita normal. No sé, mis sensaciones con la pistola no fueron muy buenas. Y tenía mucha curiosidad porque como muchos desbloquearon el arma legendaria, la Makarov legendaria, pues ahí no tienes problema de que el cañón te estorba para mirar. No sé, yo creo que si quieres utilizar el filtro de aceite del silenciador, a lo mejor sería buena idea utilizar una mira de punto rojo. Pero pues ya vamos, vamos a checar, cuando estemos sacando el oro del arma, vamos probando clases porque también están las duales, la pistola normal y esta de full auto. Y yo dije, no, pues con la de full auto va a ser como un subfusil con una cadencia baja y voy a reventar más fácil. Pero no me acomodé, a lo mejor tengo que estarla usando más. Y de la OTS pues ya hice video y ya nada más me faltan hacer este 36 kills para sacar el oro. Y después vamos a empezar con la Makarov. Bueno, pues ya, eso es todo por el video. Espero que les haya ayudado. Reciban todos un saludo, les deseo suerte a todos, nos vemos a la próxima. Bye.